Cuando ya no tenemos la posibilidad de cambiar la situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Es nuestro video número 7 y por tal motivo queremos hacer un top 7 de los griegos. No, no es cierto. Vamos a dedicar ese top 7 a uno de los grandes autores de la Edad Media, Dante Alighieri y su Divina Comedia. Dante nace en el año 1265 y muere en el año 1321. Ya es perteneciente al periodo de la Baja Edad Media. Recordemos que la Edad Media abarca casi como mil años. Empieza en el año 476 de nuestra era con la caída del Imperio Romano de Occidente. Termina en el año 1492 con el descubrimiento de América, aunque algunos historiadores prefieren la fecha 1453, que es la caída de Constantinopla en manos de los turcos el yúcidas. Y por tal motivo tenían que buscar nuevas rutas. Tenían que buscar rutas alternas para llegar a Oriente. Y eso desencadenó que llegaran a América y todo lo demás. Punto número 1. La Divina Comedia se divide en tres. El infierno, el purgatorio y el paraíso. A Dante hay que entenderlo también como un personaje político. Dante era del partido de los jibelinos. ¿Pero qué es esto? Todo empieza en la querella de las investiduras. Un conflicto entre el Papa Gregorio VII y Enrique IV. Este conflicto pues no es más que la lucha de poder. ¿Quién va a gobernar? ¿El Papa está subordinado al emperador o el emperador está subordinado al Papa? Entonces se crean dos partidos. El de los huelfos, que apoyan al Papa. Y el de los jibelinos, que apoyan al emperador. Dante escribe un texto que se llama La Monarquía. A todos mis amigos que les gusta la política, les recomiendo ampliamente el texto de La Monarquía de Dante Alighieri. Ahí él explica que el emperador es el que se tiene que hacer cargo del estado porque es un poder directo. Y el Papa es como un vicario, es como un delegado de Jesús. Por lo tanto, estaría difícil que un Papa dirigiera ejércitos, que sí los hubo. Pero bueno, entonces, Dante es exiliado por este texto que escribió de La Monarquía. En el infierno nos podemos encontrar a aquellos políticos y figuras religiosas que se encargaron de exiliar a Dante Alighieri. En 1564, el texto de La Monarquía entra en el índice de libros prohibidos de la Santa Inquisición, con el concilio de Trento. Punto número 2. El infierno es un texto político. Ahí Dante pone a los gobernantes que no actuaron como debían. Entonces, usted puede escoger a sus 20 gobernantes, a sus 20 políticos que más odie y ponerlos en un círculo del infierno. Y Dante los pone en los círculos enfocados a los pecados que los caracterizaban. Por ejemplo, Cleopatra está en el círculo de la lujuria y así sucesivamente los de la avaricia, los de la gula, los etcétera, etcétera. Punto número 3. La importancia del número 3 para Dante Alighieri. Hay que recordar que él tenía una formación teológica. Entonces, el número 3 alude a la Santísima Trinidad. Por eso, en la Divina Comedia se divide en tres partes, infierno, purgatorio y paraíso. Hay tres guías, Virgilio, Beatriz y San Bernardo. Hay tres Dantes. El Dante escritor, el Dante político y Dante, el personaje de la Divina Comedia. Tres veces menciona a Beatriz. Incluso solo vio tres veces a Beatriz. Es un tema como un poquito ya de amor cortés. Pero bueno, eso lo vemos en otro video cuando hablemos del amor. Cada parte de la Divina Comedia está dividida en 33 cantos. Bueno, excepto el infierno, son 34, pero el primero es como forma de introducción. 33, la edad de Jesús y también está compuesta por versos de tres en tres. Punto número 4. Se llama comedia porque no se llama tragedia. En serio, Dante escribe en las epístolas y explica que la tragedia siempre acaba mal. Y recordemos aquellas tragedias griegas. Edipo se casa con su mamá, mata a su papá y termina sacándose los ojos. Eso sí es terminar mal. Y la tragedia se suspende desde el siglo I con Seneca y regresa ya con Shakespeare. Nietzsche plantea que el cristianismo mató al mito. Y si no hay mito, no hay tragedia. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el sentido de la comedia nueva? Una comedia moralizante, la comedia griega. Bueno, en la Edad Media había dramas litúrgicos, las pastorelas, la Navidad. Y había dramas de la vida cotidiana que tenían un sentido de la comedia nueva. Una comedia moralizante. La comedia para Dante sí es una crisis, pero termina en un final feliz. Como decía mi tío Nietzsche, los tiempos hacen a la tragedia. Después, lo divino, la divina comedia, se lo agrega a Boccaccio por ser una gran obra de contenido teológico. Número 5. Beatriz es una de sus guías y es la gran razón por la cual Dante escribe. Dante ve en Beatriz una sublimación del amor. Beatriz muere muy joven, muere a los 21 años. Recordemos que con Dante todo es múltiplo de tres. Dante nos platica que vio a Beatriz tres veces en su vida. La primera de niño, la segunda de adolescente y esta es la más importante porque es cuando lo saluda. Recordemos que salud en latín es salvación. Entonces cuando dice que lo saluda, bueno ya en las traducciones, tenemos este juego de palabras en donde Dante nos dice que Beatriz lo salvó, lo salvó de la tristeza. Número 6. Para Dante lo peor, lo peor que puede hacer el ser humano es ser traicionero. Para Dante lo peor es la traición y por ello en el noveno círculo del infierno están los peores traicioneros de la historia. Aunque en sí el cristianismo dice que lo peor es la soberbia. En el noveno círculo del infierno nos encontramos con Judas, Bruto y Casio, los peores traicioneros de la historia. Y mi ex también. No, no es cierto. Los traicioneros condenados a ser masticados por la eternidad por el mismísimo diablo. Para Dante la traición es lo peor porque rompe completamente con el concepto de caridad. Y la traición implica que vendiste al otro, te dieron una recompensa, tú ganaste algo. A una persona se le conoce verdaderamente por cómo te trata cuando ya no te necesita. Número 7. Lo más importante para la Divina Comedia y todos los textos de Dante Alighieri es que se puede interpretar de distintas maneras. Dante hace esto para no estar sujeto a sus propias interpretaciones. Por lo tanto, hay partes que son muy claras y hay partes en las que uno puede imaginarse. Por ejemplo, la selva. Hay N cantidad de simbolismos que nosotros podemos interpretar dependiendo obviamente de nuestro contexto, de nuestra época, etcétera, etcétera. Punto número... ¿Cómo? ¿Ya se me acabaron mis puntos? Avísenme. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Como ven, hablar de la Divina Comedia de Dante Alighieri nos va a llevar muchísimos videos. Pero bueno, cuéntenos en los comentarios si les gustó, si quieren que sigamos hablando. Cuando nos faltó hablar de por qué escoge a Virgilio como guía, por qué Beatriz, por qué San Bernardo, el paraíso, el purgatorio, el recorrido del infierno. Nos faltaron muchas cosas. Pero bueno, si ustedes quieren que hagamos otros videos de la Divina Comedia, déjenos en sus comentarios qué opinan. ¿La han leído o no la han leído? ¿Les gustó o no les gustó? Y muchísimas gracias por vernos. Yo soy Mariana Ruiz para el periódico Voz Esmeralda y esto fue La Divina Columna. ¡Adiós!